O salir jugando a una cancha pesada, son situaciones que uno tiene que adaptarse, cada rival trata de aprovechar su localidad, sus ventajas de clima, de cancha y uno tiene que adaptarse, entonces como hemos preparado el partido, pues pensando primero en ese entorno y después viendo que el rival también tiene buenos jugadores, un equipo que ataca bien, que mete muchos goles, pero que también recibe muchos goles, entonces es un equipo que siento que atrás tenemos que tener mucho orden, mucha concentración, tratar de anular a las individualidades de ellos, que pasan un buen momento de medio hacia adelante, con Pedro que es un jugador importante para ellos en la distribución de la pelota, con el paraguayo Ferreira que es el delantero como a goles, con los que pueden ser Tita y Johnny Cano que juegan por los costados, lo que venía haciendo Dieguez, pues Dieguez está suspendido, y atrás ver quién es el que acompaña a Zurria también porque está Angel Figueroa suspendido, entonces yo creo que es un partido donde nosotros tenemos que de alguna forma neutralizar ese circuito que pueda crear Pedro y Ojeda en el medio, que está jugando ahora, que está jugando ahora, con el entrenador que vino, con los tres que juegan en punta, y tratar de aprovechar por ahí, por los costados, por dentro, en los espacios que ellos puedan dejar ahí en casa, es una cancha muy pequeña que hay que estar concentrado en todo momento, la pelota pega en el muro, te sacan rápido, ellos tratan de hacer esa presencia con intensidad a los 90 minutos, y bueno, todas esas circunstancias nosotros las hemos analizado y tratar de alguna manera de neutralizar, de neutralizar primero al rival y aprovechar las que queden, una vez pasada hicimos un partido muy inteligente, pero insisto, es un entorno complicado, Iztapa es una de las canchas más complicadas, y bueno, hay que estar atento a todo, atento a todo ese entorno que pueda suceder, y el interno también hacerlo de buena manera, porque al contrario, yo lo tomo con mucha seriedad, que algunos jugadores por ahí que no puedan tener minutos, tengan minutos, se muestran a lo que nosotros queremos, vamos a jugar contra un equipo serio también, como es Codón Imperial, que va a estar lindo, porque ellos con el profe van a querer mostrarse, los jugadores que tienen van a querer mostrarse al profe, a nosotros nos va a servir para que jugadores que no han tenido minutos, tengan minutos, y bueno, dije yo, y no lo digo en son de broma, un sueño es que Xelajú vuelva a una competencia internacional, antes de acostumbrar a los jugadores, muchos que no pisaron un aeropuerto, pisaron un aeropuerto, estar en ese trajín de que es un juego internacional, bueno, pues yo creo que tomemos lo positivo, siempre trato de ser positivo, lógico, corremos riesgos de lesión, como todos, haciendo fútbol en la semana, corremos los mismos riesgos de lesión también, y pues no contamos con prácticamente dos jugadores que están en selección, lo que hablaba de Snidey, Jordi creo que no tiene visa, no sé, Villa está igual, y el caso a evaluar es, estamos evaluando todavía lo de Kenner Gutiérrez y Calderón, porque han venido con molestias, ustedes saben que los hemos tenido entre algodones en los partidos, entonces veremos y preguntaremos y analizaremos con cuerpo médico que les corresponde a ellos qué tanto puedan ellos o ellos qué tan bien se sienten para realizar el viaje, si no, no lo realizarían, y el resto está bien, estamos bien, primero ellos sacamos bien estos dos juegos antes que son los que nos interesan y son los que valen puntos, y hacerlo bien, pero, y si se va, como, eso es un compromiso adquirido, yo creo que la gente de allá merece todo el respeto también de que nosotros vayamos y tomemos con seriedad los partidos, y eso es lo que vamos a hacer.